¡Qué fresquito está Paco! ¡Qué fresquito está Paco! ¡Y su piscina! Vamos a asistir a la primera carrera de Donuts. A la de una... ¡A la de dos! ¡Y a la de tres! ¡Hay que volver! ¡Venga ahora a volver! ¡No! ¡No te pagues! ¡Ya ha ganado! ¡A ver! ¡Baja para abajo! ¡A ver Juliana prepárate! ¡No te pagues! ¡No te pagues! ¡No te pagues! ¡No te pagues nada! ¡A ver cómo gana Juliana! ¡Dale a dos pies! ¡Dale! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Mira para delante! ¡No te pagues nada! ¡No te pagues nada! ¡No te pagues nada! ¡Venga Juliana! ¡Córre! ¡Córre Tata! ¡Ven! ¡Venga! ¡Ay! ¡A la de uno! ¡Selad a dos! ¡Selad a de tres! Buenos días Vale, ahora saludas, ven Ven para saludar, corre Diles buenos días ¿A dónde vas? ¿Al parqué? Diles quién eres, que no saben quién eres Diles, soy Lola ¡Soy Lola, soy Lola! ¡Qué contenta estás! ¡Ahora se desayuna! ¡A comer! Lola ya ha comido Bueno, he cogido realmente el móvil por esto ¿Veis que tengo ahí una alfombra para colocar? Y tiene su camita al lado, ¿eh? Pero bueno, ha preferido apoyar El culillo en la alfombra Porque Lola es la única de todos Que me ha salido muy fina Pese a lo bruta que es Que es una bruta ¿Cómo te llama mamá? Caballito dragón ¿Verdad? Es que no se puede grabar, hija No se puede grabar ¡Uy! ¿Nos vamos al parque? ¿Al parque? ¿Sí? Vale ¡Ah! Bombón de azul Oye, diles hola a los chicos Parecido, ¿no? Bien Es que he hecho una parada Porque Paco pues ya Pues no aguanta tanto ¿Verdad? Bombón de azul Como estamos toda la mañana De recaos Que he cogido la cámara Menos mal que no pensaba grabar Porque me ha pasado de todo Eh... ¿Qué me ha pasado? Ah, sí, bueno Es que de verdad ¿Hay gente a la que le regalan el carné? O... Eso ya sabemos que sí O sea, si estáis diciendo la respuesta ¡Sí! Yo también lo creo Y luego Eh... A la gente a la que se lo renuevan Considero que le deberían de empezar a preguntar también Si... Si controlanos las señales Porque vamos Salía del centro comercial Que son las 11 de la mañana ya Y... Pues si estáis pensando ¿Qué temprano vas al centro comercial? Pues que tenía que hacer un regalo Porque tengo bautizo el 1 de septiembre Entonces... Eh... Le voy a coger a Iza En un marco de plata Le voy a poner el nombre Y la fecha del bautizo ¡Paco, aquí, eh! No subas tan arriba Que luego hay que bajar Vale, ven aquí con mami Ven Ven y te compro un balón Lo prometo Bueno, pues eso estaba diciendo Y... Total, que he ido a Joderías José Luis Y lo primero Ya se ha ido el chico El reparto Ha salido ya para... Para taller Para las grabaciones Luego no hay marcos intermedios Solo hay el super grande O el pequeño, pequeño Así que mal plan Y pues voy a esperar esta semana A ver si... Si reciben más Porque en otro centro comercial Tampoco hay Nada Y algo más os tenía que contar No sé Hoy vamos a morir en el intento Hoy dan de máxima 38 grados Así que me parece que Esta servidora Se va a pasar Toda la tarde En... En la finca de Ferrer y la B Literal ¡Paco, ahí hay un árbol caído, eh! Hijo, mira Y si vais a preguntar Que si era eso Todo lo que os tenía que decir La respuesta es Que así, así Que seguro que hay más cosas Pero es que he bajado Entre que vigila el gordito Y no lo vigilo Luego ahí estoy preparando Una versión de fotos Súper chula Para el domingo Y voy a cerrar el coche Y voy a subir en busca de Tatito Porque... Se piensa... No sé qué se piensa No sé qué se piensa Y nada La verdad es que me espera Una mañana un poco Un tanto movida Imagino que subiré a la piscina pronto Seguro, además Mirad, hay dos árboles ya No entiendo tampoco Pero parece que están talados O igual es que sí que se ha escapado, eh No entendéis Pero se han caído dos, Tato Vámonos Que estamos en el parquecito Del centro comercial De enfrente Ay, os voy a grabar Este bombón de asú Que está más bonito Está para comérselo Mirad Oye Pac ¿Te vas a ir a la playa? Son las llaves del coche, hijo ¿Vas a ir a la playa? Sí, ¿verdad? Con mamá ¿A que sí? Oye, vamos a ver a la tía Ani Y al Tato Hugo Vamos Con mamá también va ¿Quién crees que te va a llevar? Ay, por cierto Pronto lo voy a poner a la venta Pues si estáis interesados Mandadme un correo, ¿vale? ¿Verdad que vamos a vender el coche, Tato? ¡Tato! Más de va, adiós ¿Te quedas? Pues adiós Venga, vamos Bien, pues eso ¿Qué? Se queda Que luego os cuento Lo de que voy a vender el coche Porque aún no lo he anunciado Porque no me he mirado a otro Y no sé vivir sin coche Todo hay que decirlo Vamos, bombón dasú ¿Dónde está? Ahí Bueno, pues eso Por eso no le anuncia Pero vamos Que se va a vender mi chiquitín Y a Francisquito Pues lo voy a matar Porque claro No sé si se piensa que tengo toda la mañana para él Tato Tato Que mamá tiene que editar un vídeo Claro Es que está la hierba fresquita, ¿verdad? Paco ¿Sabes que ha cogido mamá el lanzapelotas? ¿Qué haces? ¿Corre, venga? Muy bien ¿Qué quieres, la pelotita? Espera a este otro, ¿vale? Una, dos Y... ¡Paco! Vete un poquito a Alson, cariño mío Te la tira, mami Ay, qué chico más guapo Mirad, como cuando le interesa zapatea ¡Uy! ¿Estás cansado? Es que hace mucho, mucho calor Diles a estos chicos Diles Son las 3 de la tarde, ¿verdad? No es que lleguemos a mi parque todo el día No Mamá ha estado editando Sí Y ahora se va al super ¿A que sí? ¿Y luego a dónde vamos? A la piscina Muy bien ¿Qué quieres? Me he traído Esta botellita de agua De litro y medio Y ya le he echado pues como casi toda Porque solo nos queda esto ¿Qué? ¿Te moja mamá? ¿Verdad? Porque estamos a 38 grados Que ya lo hemos dicho Es que hace mucho, 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 mucho calor Mucho, 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 mucho calor ¡Aaah! ¡Qué fresquito! Da a la mamá la pelota ¿Quieres la botella? Toma, Tato Hace tanto calor que ni lo quieres, ¿no? Bien, ya me tenéis aquí Que sé que os he dicho antes Que me iba a conectar Pero pues que no he podido Que me he ido a... A Leroski del barrio A ver si estaba el bol ese que os digo Que está súper chulo De que lo daban con los cereales Y no había en... En Leroski A ver cómo pongo esto Siempre estoy igual Si no, no se agarra Bueno, así va a tener que ser Sí, es que me voy derecha a la piscina Entonces ¿Para qué me arreglar? Es que nada más llegar me voy a saltar al agua Estamos ahora mismo a 35 grados Bueno, pues lo que os decía Que no había bol En Leroski Entonces pues he cogido otras cosas Que ahora Bueno, mejor dicho En Leroski me he acordado Que me empieza a parecer a mi madre Cuando me decía Vete a comprar esto a este El otro a lo otro Y yo decía Pues que no se puede ir solo a un supermercado No Porque por ejemplo En Leroski he comprado Las yemas de espárragos que me gustan Leche, café Me encanta el jamón serrano En Leroski con pimentón Me vuelve loca Entonces pues eso Total Que no había cereales Y he comprado pues el resto Lo que os he dicho Y me he venido al Carrefour Del centro comercial Y me he pillado unos cereales Que encima está súper bien Porque están en oferta O sea, son dos paquetes de cereales Con el regalo del bolecito Que está súper chulo Como por seis y algo Entonces No me parece que sean caros Tres y pico cada paquete de cereales Nestlé Y ahora me voy a Mercadona A por el gazpacho fresco Porque son las cuatro menos cuarto Y no he comido A por el gazpacho fresquito La piña natural para merendar Y los yogures Para los cereales O sea, que no me importa Que hubiesen venido dos paquetes O sea, que me viene genial Que estéis en promoción Porque así pues Para desayunar O para cenar Y eso con yogur Me parece que están súper súper buenos Me encantan, vaya Porque yo no tomo café con cereales Y como no me gusta la leche Pues con el colacao Tengo que hacer más bien Batido de chocolate caliente con cereales Que sería otra buena opción Pero bueno Yo soy más de café Y eso os cuento Y ahora voy pues eso A la finca A la piscina Porque no hay un dios Quien esté con esto Con estas temperaturas Y encima Como estoy mala El viernes Compré Para hacer mojitos Pero claro Como estoy mala Pues la nenita Pues no ha tomado mojitos Y eso Y ahora también me acuerdo De Os voy a enfocar Cuando compré El mercado En el gazpacho Que está O sea Lo que os cuente poco Va a ser fresco Y Y el bol de los cereales ¿Vale? A ver Juliana Ven aquí al sol Para que se te vea bien Ponte la cabeza en el sol Ahora mírame ¿Qué llevas ahí? Un cacao de gatito Y una colonia de manzanita A ver mírame Pero mira a los seguidores Mándales muchísimos besos Diles muchos besos Bulldogero Muchos besos Bulldogero ¿Ahora dónde vas a ir? A la piscina Pero cuéntales más A ver ¿Y qué vamos a hacer En la piscina hoy? Grabar Juliana está castigada Sin GoPro No Con GoPro ¿Qué le acabas de hacer A la tía? ¿A que me dijiste ayer Que me ibas a obedecer? Sí ¿Y has metido los yogures A la casa? ¿Eh? A ver, a ver Dile la verdad Dí No No ¿Y a qué más Tierra la puerta? No ¿Cómo que no? ¿Estás viniendo? Sí Sí Cerrado ¿Ya le puedes ¿Me vas a hacer la pelota? No Pues entonces no hay cámara Sinceridad ante todo ¿Les enseñamos a los chicos Lo que hemos comprado? Sí Ven, corre Hala Si te portas bien Veremos Esto es de mi mamá Esto es de su mamá Lo que hemos comprado Piña de Mercadona Que esta nos encanta Natural ya A mí no En rodajas Y a mí no Para merendar Y también Esto es para la tía Que está comiendo Que está tomando la tía Gazpacho fresco ¿Verdad? Sí Y también Yogures para el colchonero De Danone Y esto es para la tía Para no engordar Muy bien Luego El Nescafé saquísimo ¿Verdad? Para hacer un vídeo Para Nescafé Sí Claro Y luego lo que os decía Son cereales Nesquid Y este es el bol Que luego cuando llega a casa Os lo enseño bien Pero Y también Hemos comprado Para Rezaos Y para el cabello seco Y dañado ¿Verdad? Eso es desenredante Para cuando nos lavemos El pelo ¿A que sí? Sí Yo os decía Que el bol es como este Mira Enséaselo a los chicos Desde Parque Jurásico Con la cucharita Ahora desmóntalo Para que lo vean Tata Eso es el bol Por dentro Hay una cuchara Después Esto es el bol Aquí ponemos la leche Y aquí los cereales O lo que queramos Y luego aquí Nos lo podemos comer En cualquier parte ¿Verdad? Sí En cualquier sitio Juliana y yo Nos vemos ir a hacer pícnica ¿A que sí? Sí Con nuestro super bola ¿A que sí? Sí Y con Y con ¡Hala! ¡No! ¡Bruno! ¡Marchado! Dile que no te lo voy a quitar Dile que te quitaría Los lacasitos de adentro ¡Hala! ¿Nos vamos a poner el bikini Talla a la piscina? Vale Y vamos a coger todo Vale, pues diles a los chicos Ahora os veo Ahora os veo ¡Followers! ¿Qué es eso que tenías en la mano? El musical Oye, a ver No ibas a bailar No ibas a bailar Para los followers Sí, claro A ver ¿Cómo vas a bailar? Pero ahora ponte recta Ponte enfrente mía Así, muy bien Así se hace ¿Ya la vas a saltar a la piscina? Sí Con el follower Y con la cámara Luego, la cámara Luego A ver cómo saltas A ver, mírame Ven más aquí Ven más aquí Tata Juliana Canda Si le pongo la de los gorilas Yo me recuerdo a ti Las noches, el paya y el limón Oye, mira que bien me vas sola Nadie a mí me controla Y aunque me lo pidas Ya no te doy ni la olla Una, dos y tres ¡Acallo, mamá! ¡Tatitos! ¡Apartalo! ¿No va? ¿Por qué no van los pedales? ¡Ah, mira! Porque ven a Valoría atrás Y ahora ya no frenan Ahora sí Iba a decir que no Venga, ¡ah! ¡Preparados! ¡Listos! Eso es hacer deporte ¡Muy bien! ¡Hola, follower! ¡Hola, follower! ¡Qué te hago! ¡Y la ganadora es! ¡Martita! ¡No, no, no! ¡Vaya, Juliana! ¡Esta es turno, Juliana! ¡Venga, Juliana! ¡Hola, Adri! ¿Me la das? ¡Aupa, super Juliana! ¡Pita, pita! ¡Una vuelta has dado! ¡No, nos llegó tramposa! ¡Tramposa! ¡Ahora, pita! ¡Ahora, espera, espera! ¿Qué haces, tata? ¿Ya te has cansado? Ahora voy a matarte Oye, Juliana, la gente va a decir ¡Qué mala es esta niña con Juchita! ¿Me quieres? Pero a ver, a ver, a ver ¿A quién se lo estás diciendo? A los cólogos ¿Pero a quién quieres? ¿Y yo quién soy? La tía ¿Qué tía? La Marta Ah, muy bien, gracias Ahora di hola, dines hola Hola, hola, güey Con que les digas hola, cariño Hola, hola, güey Bueno, eso también vale Mírame, mírame ahora que estás muy guapa Que estás con Adri, mírame, normal Ponte normal, mírame normal Normal, mírame Ahora ya puedes irte a correr Ven, Adri, chiquitín Ahora hazle una foto a Adri Sí Vale, ya vamos, ya vamos Venga Caca Culo, pedo, pis Sí Caca, culo, pedo, pis Caca, culo, pedo, pis Caca Culo, pedo, pis Caca Te he ganado Deme ser más palabras que tú Caca, pedo, culo, pis Uy, que más copias ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No se le ha roto! Es precioso, eh ¿Qué haces, Bruno? Míralo, míralo. A ver, saludos para los followers. ¡Ahhh! Juliana, agárrate, eh. ¡Uh, uh! 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 Ahora que cuando pude la perra, ya me giras. ¡Voy! ¡Vas a mirar a Megui, a Mercedes! Juliana, dame un empujón. Sí, Juliana, se me dio el chocajón ayer, eh. ¿Quién gana, tata? ¡Qué foto! ¡Qué foto, chaval! ¿Quién gana, tata, por el interior? Ya me tenéis de vuelta. Ya estamos paseando. Pero vamos. ¡Uf! Como si no hubiésemos hecho nada, ¿verdad? Estamos a 29 grados y son las 11 de la noche. Aquí creo que me veis mejor. ¡Corre, ven! ¡Ven con mami! ¿Te tumbas? ¡Hasta ahí ha llegado! ¡Hasta ahí ha llegado! ¡Hace un montón de calor en casa! O sea, es horroroso. En el parque también. Así que... Este ya ha hecho todo. Le voy a grabar un poco. Y... Y nos vamos frente al ventilador. Nos vemos mañana. Ahí tenemos a Tatito. Diles hasta mañana a los chicos. ¡Gracias! 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 Gracias.